Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gladys y hoy simplemente les voy a mostrar un mini álbum que hicimos en la primera crop que hicimos aquí en Palma de Mallorca y está inspirado en un vídeo de este free reader. Pues bueno, primero les voy a pasar un poquito algo del taller, bueno, de la crop o mini crop y luego les muestro mi álbum. ¿Qué tal? Pues aquí estamos con las chicas de Mallorca. Nos hemos juntado unas cuantas para hacer un álbum de... ¿Quién es la autora, chicas? Que no me sale el nombre. Estoy muy bien, estoy muy bien. Vale, la habéis escuchado, ¿no? Y vamos a coser, vamos a aprender a coser aquí, como podéis ver. ¿Cuántos gritos hay en el taller? Cuatro. Bueno, ya les iremos mostrando. Y bueno, pues estamos aquí en Little Paper, en la tienda de Laura que nos ha cedido el espacio y le hemos invadido todo. Pues nada, luego grabo un poquito más. Bueno, está hecho con acetato, un papel, eh, acetato no, estas carpetas de, eh, no sé cómo decirlos, pero bueno, es una especie de acetato. Está cosido con acetato, está cosido con papel y está hecho tipo jayker. Bueno, se me ha salido aquí el enganche de esto que lo acabo de poner. Eh, no le había hecho ningún agujerito y lo hice luego después. Eh, la cinta está agrapada. Son dos cintas, una tipo de raso y la otra, ¿no? Tiene, está hecho con shaker y está hecho con la colección de Laura Bailora Etnia. Eh, pues aquí le hice un bolsillo con un tag. Tiene dos tags. Eh, aquí le he grapado un, una mariposita. Eh, tiene pegatinas, eh, laicas, ganchitos. Bueno, esto es un clip para que tenga esto así cerrado. Todavía están puestas las fotitos. Tampoco tiene mucha decoración por ese motivo. Eh, aquí simplemente hice una shaker con el mismo tipo de la carpetita cosiéndolo. Les quiero contar que yo no sabía coser y que un par de chicas llevaron la máquina de coser y una, Estefan, especialmente, que fue la que nos fue enseñando a todas. Eh, esto es un sticker Puffy de Aries Press que creo que lo mostré en un hall de compra. Esto simplemente está enganchado con un hilo. Bueno, es un álbum bastante pequeñito. Bueno, la otra parte, pues también, este es simplemente, está puesto así, se puede poner crónica aquí o fotitos. Voy a soltar después, esta es una solatita que está puesta. Entonces, lo pongo ahí. Yo creo que es bastante resultón para hacer algún detalle. Aquí le hice un poquito de embossing, pero no me quedó bien. Entonces, le pedí unos balerines y esto está abierto para poder poner una fotito de este mismo lado también. Esto está agrapado. Está hecho el mini álbum con cuatro papeles. Eh, y una cartulina lisa que combine con los papeles. Por el lado de atrás, también le hice un bolsillito y un talco. Y bueno, le hice aquí, esto es una pegatina. Por aquí, pues, está pegado con una, no, papel vegetal, no es acetato. Eh, die card de la colección. Este está agrapado. Aquí, simplemente, pues, también con un circulito, un poquito de puntilla, para poner un poquito de adorno. Una gemita. Un desplegable, unos sellitos. Y eso es todo. Pues, decirle que es bastante facilito. Eh, realizando. Y trataré de dejar en el comentario el enlace al vídeo en el cual lo, en el cual lo enseña la autora. Ahora, ahora le graparé esto, le graparé y lo enganchale bien. Y, bueno, pues, muchas gracias por todo. Y, nos vemos. Eh, si les ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros a mi canal. Y darle a la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un vídeo. Muchísimas gracias. Bye, bye. 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 Gracias.